La estrategia de Bárcenas amenaza con desinflarse. La propia Fiscalía Anticorrupción asegura que el escrito que ha presentado el ex tesorero aporta escasas novedades, ninguna sustancial. Una vez pinchado el globo, el abogado de Bárcenas sorprende proponiendo un cara a cara con Mariano Rajoy y ello, pese a que dice, no quiere circos mediáticos. Sea como sea, ya se ha lanzado la piedra, esa losa en este juicio de enorme carga política que amenaza con sacudir las elecciones catalanas a la vista. Bárcenas para el PP es esa losa, pesada de llevar y difícil de descargar. Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy es martes 9 de febrero. Comenzamos. Hoy en Voz Populi les hablamos de un informe que ha enviado el embajador del Vaticano en España al Papa Francisco para contarle la polémica relación entre la Iglesia vasca y ETA. También hablaremos de vacunas y del pasaporte COVID que están preparando las aerolíneas. Por supuesto nos meteremos en la campaña electoral en Cataluña y los posibles pactos que puedan surgir. ¿Y sabían que el Bitcoin empieza a abrirse paso como moneda de pago entre las grandes empresas? Se lo contamos. Vamos con ello. Hoy en Voz Populi les contamos que el nuncio en España, que es el embajador del Vaticano, ha enviado al Papa Francisco una carta acompañada de un dossier, de un informe, en el que explica la compleja y polémica relación de la Iglesia vasca con la banda terrorista ETA. Es una información de Gonzalo Araluce. Gonzalo, ¿por qué este informe? Bueno, es conocida la polémica relación que ha tenido la Iglesia vasca tradicionalmente con ETA. Hay varios episodios bastante conocidos. Quizá el episodio más reciente, fíjate, tenemos que recurrir a la literatura para verlo, y más reconocible es este don Serapio, el párroco que describe Fernando Aramburu en Patria, que tiene cierta connivencia con los terroristas y que casi justifica la actuación de los terroristas. Entonces, bueno, es un personaje ficticio, pero que en realidad tiene muchos paralelismos con la realidad. En 50 años de historia de ETA hay muchos casos muy destacados en los que la Iglesia vasca ha tenido esa connivencia con ETA cuando no la ha apoyado directamente en algunos episodios. Muy conocidos, por ejemplo, Higueldo, era un capuchino que formaba parte de la congregación y que sin dejar los hábitos asesinó a un guardia civil, Félix de Diego, o también son muchos los episodios en los que los terroristas han encontrado refugio en parroquias en iglesias vascas. Entonces, bueno, yo creo que hay material más que suficiente para contar en un dossier todo esto. Desde luego el personaje más conocido a lo mejor fue Monseñor Setién, al cual las víctimas del terrorismo reprochaban esa connivencia al hablar de los terroristas como revolucionarios o al decir que para negociar con ETA no era necesario que dejasen las armas. Gonzalo, ¿y por qué esta carta ahora? Bueno, fue bastante polémica la intervención que el párroco de Lemoa, en Vizcaya, hizo en un documental de Iñaki Arteta, que se llamaba Bajo el silencio, en la cual se manifestaba en términos muy similares a los que estoy comentando, diciendo que cuando la respuesta de un pueblo oprimido era este tipo de actuación, pues que tampoco era tan reprochable. En palabras similares era más o menos lo que decía. Entonces, fueron bastantes polémicas estas declaraciones y entonces la Asociación ProGuardia Civil escribió esta carta, la depositó en el nuncio y ha tenido esta respuesta ahora en forma de reunión. Se han reunido este lunes y entonces el nuncio les ha trasladado que les ha reenviado esa carta al Papa, pero que además, que este es el detalle que aportamos en Voz Populi, va acompañado de un dossier redactado por el propio nuncio en el que cuenta esos exabruptos, esos polémicos tropiezos que ha tenido la Iglesia Vásca, a lo mejor, en la historia del planeta. Veremos si hay respuesta. Gracias, Gonzalo, por esta información. Y queremos hablarles de la estrategia de vacunación, la que determina quién y cuándo se pone la dosis. Bien, pues en Voz Populi hemos sabido que de las 30 personas, de los 30 expertos que diseñan esta estrategia, solo hay un inmunólogo. Y esto, Borja Negrete, es un dato que llama la atención, porque precisamente son ellos los especialistas en las defensas del cuerpo. Efectivamente, Ana. Bueno, no sé si tú veías a lo mejor esta famosa serie de Érase una vez el cuerpo humano, donde aparecía un glóbulo blanco con forma de policía, una vagoneta que era un linfocito. Bueno, pues los expertos en todas estas defensas que tiene nuestro cuerpo humano son los inmunólogos. Ellos hacen un MIR de cuatro años para especializarse en esta área. De hecho, cada vez son más conocidos porque están apareciendo en programas de televisión y, bueno, tienen una gran relevancia científica en todo lo que tiene que ver con la respuesta, pues, por ejemplo, que genera una vacuna o la respuesta que hay ante un virus. Entonces, de hecho, por ejemplo, hay un cierto debate ahora mismo porque los inmunólogos, sobre todo la Sociedad Española de Inmunología, está defendiendo que no se vacune a personas que hayan pasado el virus porque generan, pues, inmunidad, generan defensas. Y, en cambio, a día de hoy, la estrategia de vacunación sí que indica que se vacune a todo el mundo aunque hayas pasado el virus. Y, de hecho, está habiendo en algunos estudios que puede provocar una reacción adversa más severa si ya has pasado el COVID. Y, Borja, si solo hay un inmunólogo, ¿quién forma parte del equipo? Pues, mira, Ana, la mayor parte de los expertos que forman parte del grupo son especialistas en salud pública, que, bueno, es una especialidad muy demandada hoy en día, también con todo lo que está siendo la pandemia. Y también hay perfiles, pues, hay un médico de familia, hay una enfermera, hay epidemiólogos, farmacéuticos. Pero, vamos, digamos que la estructura está dividida en varios grupos. Está la ponencia de vacunas, que para que te hagas una idea eran los expertos que, tradicionalmente, asesoran a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial sobre qué vacunas aprobar, cuáles no. Luego, pues, hay desde abogados que forman parte del Comité de Bioética. Y luego hay gente del Ministerio de Sanidad. Curiosamente, no está Fernando Simón, que tanto ha acompañado a la gestión de la pandemia estos meses. Y sí que está su número dos, María José Sierra, que está ahí, pues, en el grupo de técnico que asesora para la estrategia de vacunación, junto con otros miembros del Instituto de Salud Carlos III. Y, en fin, hay bastantes expertos, pero ya te digo, perfiles de salud pública, pediatras, médico de familia, pero inmunólogo, solo uno. Pues, muchas gracias, Borja Negrete, por esta información. Y siguiendo en la escena de la pandemia, pero centrándonos en el lado económico, queremos hablar del sector aéreo. Ha sido uno de los más perjudicados en esta pandemia. El sector calcula que las pérdidas en el año 2020 pudieron rozar los 100.000 millones de euros. Pues bien, para recuperar la movilidad lo antes posible, el sector está trabajando en una especie de pasaporte sanitario para determinar si los viajeros han pasado o no el COVID. Es una información de Beatriz Triguero. Arranca la carrera por el pasaporte sanitario. Las aerolíneas trabajan en la creación de herramientas para acreditar digitalmente que los viajeros están libres de coronavirus, bien tras haberse realizado una prueba de detección del virus o bien tras haber sido vacunados. Esto permitiría el intercambio de datos entre todos los agentes involucrados en el trayecto y de esta forma agilizaría los procesos, además de que el registro sería más difícil de trucar. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo ya está trabajando en su propia plataforma, llamada Travel Pass, en colaboración con la matriz de Iberia, Vueling y British Airways. Además, British Airways empezó a probar la semana pasada Verifly, otra aplicación móvil utilizada ya por American Airlines que facilita la acreditación y verificación digital del estado de salud del pasajero antes de su entrada al país de destino. Sin embargo, por el momento, otras aerolíneas se mantienen al margen. Es el caso de las Low Cost, EasyJet, Ryanair o Norwegian. Algunas consideran que para que estas aplicaciones resulten exitosas debe haber un registro central y electrónico en el que colaboren gobiernos, compañías aéreas, laboratorios y pasajeros. Todo esto con el reto de la privacidad de fondo. Y nos metemos de lleno en la campaña electoral en Cataluña. Hay muchas incógnitas sobre los posibles pactos que puedan surgir. Los sondeos apuntan a que la llave para gobernar la tiene Esquerra Republicana. Y en este sentido, en Voz Populi, les contamos una posibilidad que baraja Moncloa. Y es la de abstenerse ante un posible gobierno entre los de Uriol Junqueras y los comuns. Es una información de Laura Fábregas, que se ha ido hasta Barcelona para cubrir la campaña. Laura, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues sí, está esta posibilidad sobre la mesa, que sería un gobierno en minoría formado por Esquerra Republicana y Comuns, el ala catalana de Podemos, con el apoyo externo de la CUP, que tendría que votar favorablemente, y la abstención de los socialistas. Aunque parezca una opción remota, es una opción posible, que sería más o menos proporcional al apoyo que tiene también, por ejemplo, el gobierno de coalición en Madrid, que es un gobierno en minoría. Pues sería un poco repetir estos equilibrios en el parlamento catalán. ¿Esto qué serviría? Pues serviría a Esquerra si no quedan ni como primera fuerza. Imaginemos que el primer partido más votado es el PSC de Salvador Illa, que ellos mismos renuncian a entrar en el gobierno y dan la posibilidad a Esquerra, pese a no haber ganado las elecciones, de liderar el nuevo Ejecutivo de la Generalitat. Claro, Laura, los independentistas avisaron de que si sumaban, querrían gobernar juntos. ¿Qué va a pasar entonces? Totalmente, mientras los independentistas lo tienen claro, que ellos lo que quieren es un gobierno netamente independentista, según las palabras de Borràs, los partidos constitucionalistas son más reticentes a pactar unos con otros. Entonces, la estrategia del PSC avalada por Moncloa, o incluso empujando desde Moncloa, es alejar a Esquerra de Junts per Catalunya, porque saben que si alejan a Esquerra de Junts per Catalunya también dan estabilidad a la legislatura en Madrid. Recordemos que el partido de Carles Puigdemont está siempre acusando, señalando a los de Oriol Junqueras de pactar con Madrid, de no seguir el camino hacia la independencia, y esto a veces hace también que Esquerra tenga sus propias contradicciones, y en cambio, si uno de los dos socios en el Ejecutivo catalán es Podemos, significa también dar estabilidad a Madrid, porque Podemos también forma parte del Ejecutivo de coalición nacional. Muchas gracias, Laura, por darnos, como siempre, estas claves. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos con la campaña electoral. Queremos hablarles de las agresiones que se han visto este fin de semana. En este sentido, nuestro director, Álvaro Nieto, nos da el comentario del día. Bueno, entramos en la recta final de la campaña electoral catalana y lo hacemos con la desgraciada noticia de cada vez más boicots contra los actos que están organizando, fundamentalmente, Vox y Ciudadanos. Esto nos retrotrae a otra época de la historia de España y a otra zona en concreto, el País Vasco, donde hubo un tiempo en donde no podías ejercer la política con libertad porque corrías el riesgo de que te mataran. Afortunadamente, en Cataluña todavía no estamos ahí y esperemos que no lo estemos nunca, pero es muy censurable que se estén produciendo estos acontecimientos. Y sería deseable que tanto la Generalitat de Cataluña como el Gobierno garantizasen la seguridad de todos estos actos. Porque nos gusten o no nos gusten los partidos políticos que se presentan a las elecciones, todo el mundo tiene derecho a hacer la campaña electoral en libertad y sin que le tiren piedras. Y continúa el juicio en la Audiencia Nacional por la Caja B del Partido Popular. Seguimos en la fase de cuestiones previas. Todo después de que ayer parece que se enfriasen algo las expectativas que había depositadas sobre el ex tesorero del Partido Popular, sobre Luis Bárcenas. Vamos a hablar de ello con Agustín Valladolid y vamos a conectar también con nuestro compañero Alex Requeijo, que está en la Audiencia Nacional. Bueno, ¿qué se puede esperar en esta ocasión? Bueno, pues por poner en contexto la situación, Anad, llegábamos a este juicio con la expectativa muy alta después de ese escrito que había presentado el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, a la Fiscalía Anticorrupción, en el que había que destacar sobre todo dos novedades. Una, la existencia de un audio al que aludía el ex tesorero sobre su antecesor en el cargo, el también ex tesorero ya fallecido del Partido Popular a la puerta, hablando o reconociendo el pago de sobresueldos al expresidente Mariano Rajoy. Y también, por otro lado, otra novedad que era significativa dentro de ese escrito, esas promesas que hacía Bárcenas de colaboración con la justicia, que era poder acreditar que esos pagos que hacían empresarios afines al Partido Popular eran finalistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se daba ese dinero a sabiendas o buscando algún tipo de adjudicación pública en concreto. Y ha llegado el primer día de juicio y lo que ha dicho el abogado de Bárcenas es que las evidencias para demostrar que las donaciones eran finalistas se harán en otra pieza que investiga el juez Pedraz y, por tanto, no en este juicio. Y respecto a la grabación de la puerta, bueno, pues lo que ha dado a entender el abogado es que no la tiene y, en lugar de aportarla al tribunal, lo que va a hacer es solicitar, o lo que ha hecho ha sido solicitar, la comparecencia de varios periodistas que han escrito sobre el contenido de esa grabación. En concreto se refiere a una información del diario El País, publicada hace ahora ocho años. ¿Es posible que se esté guardando ese as bajo la manga? Pues desconocemos cuál es la estrategia. Desde luego que quienes esperasen que el primer día de juicio llevase una batería de evidencias, de pruebas y de documentos que comprometiesen seriamente lo que podría ser el futuro del Partido Popular relacionado con la histórica corrupción que le persigue desde hace años, pues de momento habrá que esperar como mínimo a que declare Bárcenas como acusado. Bueno, yo creo que además de este enfriamiento del que habla Alex, se produce otro paralelo que tiene que ver con la posible suspensión del juicio. Como sabéis hay un imputado, un procesado que puede tener COVID y si el juicio se aplaza hasta la semana que viene, digamos el principal torpedo desde el punto de vista político-electoral, que sería la declaración de Bárcenas, ya no se va a realizar dentro de la campaña electoral de las elecciones autonómicas en Cataluña. Evidentemente, más allá de las cuestiones jurídicas que yo creo que tienen mucho interés, a pesar de ese enfriamiento, hay un espectáculo interesante, tanto desde el punto de vista mediático como judicial, que son las declaraciones de los testigos. Como muy bien sabe Alex, a los testigos los carga el diablo y de este tipo de juicios muchas veces salta la sorpresa en alguna contradicción, en alguna declaración. Vamos a ver lo que da de sí, pero yo creo que desde el plano político se está empezando a desinflar. Va a tener influencia seguro en la campaña electoral catalana, pero todavía no sabemos hasta qué punto. En cualquier caso, parece que el daño ya está hecho. ¿Ya ha soltado la primera bomba a Bárcenas? Bueno, pero no todo, porque la primera bomba se ha quedado en una especie de globo desinflado. Yo creo que el daño, una parte de ese daño, entre comillas, si lo queremos llamar daño, de la influencia que pueda tener en la campaña electoral catalana, ya es verdad que está hecho, pero bueno, si se suspende el juicio hasta dentro de una semana de ideas, evidentemente ese daño es más limitado. Es cierto que al Partido Popular es muy difícil que en una campaña electoral no le pase algo colateral desde el punto de vista judicial, porque tiene tantas cosas pendientes que no es sencillo que se libre de todo. Pero en este caso, bueno, parece que el daño fundamental puede quedarse ahí. Alex, en este sentido, ¿qué papel juega la Fiscalía? Ahora dice que el escrito de Bárcenas no aporta gran cosa. Sí, es que, de hecho, en paralelo a la comparecencia del abogado a su primera intervención en esta fase de cuestiones previas, conocíamos un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción. Para que os hagáis una idea, es algo bastante atípico. No es habitual que la Fiscalía Anticorrupción emita este tipo de comunicados. Y, básicamente, el propio Ministerio Público lo que venía a decir es que tenía intención de salir al paso de muchos rumores o especulaciones que se estaban produciendo en los últimos días sobre un presunto de acuerdo entre la Fiscalía y el señor Bárcenas. Y lo que dice el Ministerio Público es que nada de eso, que no hay ninguna aproximación. Y, de hecho, lo que hacen es restarle crédito, restarle valor a ese escrito presentado la semana pasada. Lo que vienen a decir los fiscales es que no aportan grandes novedades. Y, por traducirlo, le piden un poquito más, o le piden más a Bárcenas. Es decir, si quiere mostrar esa verdadera voluntad de colaboración, va a tener que aportar pruebas tangibles, pruebas materiales, Ana, para poder calibrar si realmente tiene un interés de colaborar con la justicia o si estamos ante su enésimo giro estratégico en busca de algún tipo de beneficio judicial. ¿Dónde están esas grabaciones? Es la pregunta. Bueno, pues podrían ser esas grabaciones o podrían ser documentación nueva, adicional, respecto a esa contabilidad B del Partido Popular. Recordemos, para que la gente lo entienda, que lo que se está dirimiendo en este juicio es si el Partido Popular utilizó dinero B, dinero opaco, dinero negro procedente de esas naciones para reformar su sede. Pero todavía queda una pieza separada, también relacionada con estos llamados papeles de Bárcenas, que investiga el juez Santiago Pedraz, ¿no? Y el abogado de Bárcenas, de hecho, a los medios de comunicación que ha atendido en los últimos días, no oculta que su estrategia es la de dosificar las evidencias que puedan tener. Es decir, que el partido está en marcha, pero es verdad que sí valoramos lo que sucedió ayer en esa primera sesión de juicio, desde luego que, bueno, pues las expectativas se enfriaron un poco. Sí, es que además la Fiscalía tiene que ser bastante prudente en este caso. Bárcenas no es un acusado cualquiera, es un acusado que ha demostrado, bueno, pues no ser demasiado fiable. No sé cuántas versiones distintas lleva del mismo asunto. Hace bien la Fiscalía en puntualizar. Y luego también hace bien la Fiscalía porque, de alguna manera, hay una atención especial hacia lo que haga anticorrupción por la sospecha, bueno, de que la Fiscalía puede estar interesada en incrementar, digamos, el eco de este juicio por razones políticas. Entonces, creo que están actuando un poco, bueno, pues poniéndose, lo voy a decir sin ánimo de ofender a nadie, pero la tirita antes de tener la herida. Y sinceramente creo que están haciendo bien, creo que están actuando de manera bastante profesional y no dando pábulo a ningún tipo de sospecha. ¿Es así, Álex? Bueno, pues vamos a ver, yo creo que es una Fiscalía que lleva trabajando muchos años en este tema, la verdad, y hay un interés pues de salir al paso, ¿no? Pero es verdad que es un movimiento que ha hecho la Fiscalía que no es muy habitual. No es muy habitual que desde el Departamento de Prensa del Ministerio Público se salga a contestar especulaciones. Ahí hay otra derivada que nosotros la abordábamos en el periódico hace unos días y es que el actual abogado de Luis Bárcenas es el marido y también abogado de la que era la administradora de las empresas de Correa, al cabecilla de la trama Gürtel, ¿no? Y esa mujer tiene una condena de hasta 21 años de cárcel pendiente y sin embargo ha estado apenas unos meses en prisión y ahora actualmente goza de una situación de semilibertad, ¿no? Es un hecho también bastante atípico ante condenas muy largas por corrupción que puedan acceder a la semilibertad, es decir, que estén excarcelados en tan poco tiempo. Probablemente, y una de las cosas que se especuló en su momento, es que Bárcenas buscaba ese futuro penitenciario barra judicial no solamente para él sino para su esposa Rosalía Iglesias que es la verdadera razón, según y atendiendo a su versión, por la que ahora ha vuelto a desenterrar el hacha de guerra contra el que era su ex partida, ¿no? La verdad es que luego eso es muy complicado, Ana, porque es muy complicado poder trasladar la colaboración de uno a los posibles permisos penitenciarios de un tercero, pero es verdad que eso es algo que se ha especulado en los últimos días y entiendo que la Fiscalía quiere salir al paso para desvincularse de eso. Sí, bueno, yo creo que este caso todavía no ha dicho la última palabra. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero efectivamente hay muchas incógnitas abiertas todavía y sobre todo creo que la preocupación política por parte de los dirigentes del Partido Popular está justificada porque es cierto que hay una distancia temporal bastante grande entre los hechos y la toma del poder en el Partido Popular de la actual dirección, pero inevitablemente en esta fase de polarización y de confrontación política este tipo de asuntos van a ser siempre utilizados. Pues Agustín Valladolid, Alex Requejo, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. A vosotros. A vosotros. Y Tesla se ha convertido en la primera gran compañía que va a permitir a sus clientes pagar sus productos, en este caso los coches, a través de bitcoins. Es una información de Alfonso Aguilera. Bueno, esta compañía marca el rumbo. Pues sí, es la primera del sector y quizás la primera a nivel mundial que ha comunicado ya oficialmente que va a permitir a sus clientes pagar sus coches a través de bitcoins. Y lo ha hecho después de invertir nada menos que casi 1.300 millones de euros en bitcoins y simplemente por el hecho de anunciarlo, el bitcoin ha batido su récord de cotización llegando a 36.000 euros el bitcoin. Se habla mucho de bitcoins, pero hay mucha gente que todavía no sabe qué es. ¿Se lo podemos explicar? Pues de manera muy sencilla es una moneda virtual, no existe físicamente, se cotiza solamente a través de internet, se compra y se vende a través de internet y sirve para determinados pagos en algunas pequeñas empresas que ya funcionan con bitcoins. Pero tiene un valor muy volátil y fructúa, por ejemplo, empezó costando como un euro hace 10 años y está ahora mismo ya en 36.000 euros. Claro, podemos hablar de un punto de inflexión en este sistema de compras. ¿Es algo revolucionario? Pues es totalmente revolucionario y sobre todo en grandes compañías. Hay alguna compañía que ya empieza a trabajar con bitcoins, como Microsoft o Amazon, aunque no lo hacen de forma directa pagando con bitcoins, sino que permiten a través de tarjeta regalo, por ejemplo, rellenarlas con una cantidad que tú quieras de bitcoins y con esa tarjeta comprar sus productos, pero no directamente con bitcoins. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta moneda que no es física, que no se toca. Gracias, Alfonso, por esta información. Nosotros dejamos aquí este programa, esta edición de Barra Libre. Ya saben que pueden vernos cada día de lunes a viernes en la web de Voz Popul y también vernos a través de YouTube o de Dailymotion. Y si quieren escucharnos, nos van a encontrar en Spotify o en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros volvemos mañana con muchísimos más temas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!